hola qué tal cómo están yo soy fer y estamos en disney heroes battle mode en esta ocasión tenemos otra entrega para lo que es la sección de probando suerte en esta ocasión bueno como les bueno esa palabra ya la mencioné no importa este vamos a abrir cofres para completar este desafío que vendría siendo de la llave maestra dice abre 150 cofres de cualquier tipo en una semana este progreso bueno como progreso ya lo tengo con 64 cofres abiertos me gusta ese icono lo voy a tener para mí pues cómo se le puede llamar icono de perfil más que nada y lo que voy a hacer es abrir cofres de oro me faltaban alrededor de 90 así que voy a probar con 90 cofres bueno vamos a hacer que sean 10 100 y vamos a empezar en 321 y vamos empezamos tenemos hoy estamos silencioso ahora tenemos plan ahorro de vales dos plan insecto brillante y otros dos plan disipador temporal 2 puerco pegazo si cuando los cerdos voy olvídalo tengo dos y ya tengo cuatro el plan tierra desechada plan flor dorada plantita misteriosa una planta de pizza incipiente quizá pegazos pegamento super fenomenal arregla todo menos tu defensa en la arena plan azulejo de la felicidad y volarás no no dejes de tener ese pensamiento alegre o comenzarás a caerte con estilo vamos a poner música y sonido ahí está ah está muy fuerte ahora sí van los segundos ah mira el cholodín ficha de cholodín me faltan cuatro pantuflas de cristal para usar después de la gran noche frasco de los sueños tengo ocho para los felicidichas felicidichas dorados y los que sirvan suavecito plan rex de fiesta manzana desapercibida a lo que no me gusta de esta cosa le picas en otro lado y se quita la pantalla arreglenlo oh dos fichas de jack jack bueno vamos a empezar por abajo verdad caracola de líder nadie sabe cuán lejos llegarás plan tierra desechada otra ficha de jack jack libro de cocina cubierto de harina y huellas de patitas camiseta de baloncesto no hay nada en las reglas que diga que un perro no puede usarla plan anemo no anemo una ficha de jack sparrow plan a solejo de la felicidad y espada en la piedra y si tus fijitos esta espada no se moverá muy bien el otro están saliendo bastantes fichitas ficha de jacks bomba de cereza ah mira ese me sirve para el evento ah wow por cierto para este video el evento está del de halloween el de conseguir dulces y cosas así xilófono de huesos costillar 100% auténtico no aceptes imitaciones plan rex de fiesta peluca a la moda resiste temperaturas de mil grados y se ve extremadamente fabulosa plan pizza de san francisco plan explorador de la jungla plan cacamora naciente y otra vez camiseta de baloncesto vamos con otro y tenemos ah ya no están saliendo fichas plan pastel de cangrejo aurio insignia de barriga tan adorable tan blandito plan ahorro de vales silófonos la manzana llamativa bolsa de copines lo suficientemente grande como para guardar palabras de 34 letras simón espada desafilada no será el arma más filosa del arsenal bien cuántos llevo creo que 5 así que me faltan si no faltan 4 pero que vamos a abrir 100 verdad así que faltan 5 no hay una vamos a ir ya la ha otorgado para ayudar a los ancianos y por demostrar un profundo sentido del deber número musical conmovedor justo tiempo para la calma del segundo acto patito movosito gemelos poco prácticos no se recomiendan para eventos de etiqueta y pociones tengo 650 más oro pero salió poquito tenemos plan huevo extremadamente malvado el perfume de fragilización huele a derrumbe pantuflas de cristal ya leímos ojos artificiales y de las para celebrar y pelear contra los unos y mantienen los rayos del sol alejados de los ojos y la ley pegada a los talones 8 lo digo otra vez no va bien el asunto plan sombrero de la señora nesbitt otra vez esto otra vez esto esto ficha de prestidigitación esa porque si la leo rápido está aquí detrás de tu oreja no espera no está tiene que estar por aquí en algún lugar artilugio de qué sirven 20 artilugios cuando batir tus aletas no te llevan muy lejos sombrero de la señora nesbitt perfecto para cuando pierdes la confianza y el brazo un perturbador contrato de la bruja marina impermeable y completamente vinculante o si vamos por otro otro plan flor dorada esto es esto está todo ella me añaden una cucharadita a la comida de alguien para enseñarle una lección y tengo el desafío completo vamos a reclamar los maestras completos octubre 26 a mira derrota 500 enemigos pero 5 mil enemigos en una sola semana en cualquier mundo este me gusta supera los tres modos de pruebas de equipo en modo difícil o superior sin usar héroes tanque 12 pruebas allá agregaron desafío tengo tengo pendiente 1 tengo un truco los que todavía no tengan este este desafío guarden todos los que hagan en el día todas las misiones por ejemplo yo aquí hice esto y todas para poder reclamar los y tenerlo ya avanzado tenemos 1800 y también pues hay que conseguir digo hay que hacer este lo que viene siendo el robo para sacar más puntos y así pues termina lo más rápido por el momento vamos a abrir los últimos cofres y así que vamos allá ahí el spoiler ficha de maui recolecta estas fichas de héroes para funcionar a maui sí también que chido sí me lo salté porque será porque dentro de este mismo vídeo quiero para que quede registrado que mi chiqui baby se va a volver 5 estrellas sí ahí está increíble pero ha evolucionado nuevas estadísticas principales puntos de vida máximos subieron 3.747 casi un 10% más o menos daño básico subió 286 poder de habilidad 468 y poder total subió 850 muy bien vamos a tomar una pequeña captura ok volvimos hubo un pequeño corte pero un poquito entonces pues ya este nada más volví a grabar para este despedirme como se debe yo soy Fer y nos vemos en la próxima recuerden el show debe continuar y un saludo para todos mis suscriptores este a mí la hace buen moto sexy hasta luego bye bye